¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien y que se la estén pasando genial el día de hoy. En esta ocasión, nuevo video tutorial en el cual hoy les vamos a enseñar a cómo hacer jarrones de cerámica de trigo. Que vas a necesitar fragmentos de cerámica de trigo. ¿Cómo es que vamos a conseguir esta opción? Esta opción tú la vas a conseguir yéndote al video que yo te voy a dejar en la descripción de este video. Vas inmediatamente, lo abres, lo checas, lo analizas y una vez obteniendo los fragmentos de trigo, vas a venir otra vez a la mesa de crafteo. Solamente vas a necesitar cuatro fragmentos para obtener el jarrón tan deseado que necesitamos. ¿Qué queremos? Yo lo veo más como la nueva planta que han puesto ahorita, que se llama la florcha. Esa planta más la veo un poquillo más común, pero no, no será. Bueno, eso sería todo este video. Cualquier dudilla, tengas cualquier por mínima que sea, házmela saber en los comentarios. Sígueme en las redes sociales que estarán en la descripción. Pues que no cuesta nada, no cuesta absolutamente nada. Eso sería todo este video.